Birce Akalai está de regreso con su nuevo drama y pareja. La famosa actriz Birce Akalai, que completó el rodaje de la segunda y tercera temporada de Bird Flight de Netflix, cuenta para su nuevo proyecto Billion The Threshold. También se ha anunciado el nombre que acompañará al actor en la serie, cuyo trabajo de casting aún está en curso. La famosa actriz Birce Akalai se prepara para aparecer nuevamente en las pantallas después de la transmisión de las series de televisión Bird Flight y Cemetery en Netflix. El actor, que lleva un tiempo descansando, ahora no ve la hora de estar en los sets. Se anunció el socio de Birce Akalai. Mert Frat se convirtió en el fiscal Homer de la tan esperada serie. La serie, que se centrará en los problemas de la generación joven, mantendrá al público pegado a la pantalla con su eficaz historia. La fecha de estreno prevista de Billion The Threshold se determinó como la tercera semana de septiembre. Birce Akalai interpretará al psiquiatra llamado Nulufer en la serie de psicodrama. Lucha por integrar a los jóvenes en la sociedad, y tocará muchos problemas sociales, fue suficiente para entusiasmar a muchos amantes de las series.